Ah, que vamos del tirón, o sea, que entramos ya a pelo, o sea, sin vaselina. ¿Eh? Pero solo tengo una hora de combustible. Si tardáis más, buscaos otro transporte. Vale. Vamos, en marcha, Amazon. Una ráfica y un L96. Esto huele a misión de Carlos U-T4. Vamos a ver qué nos toca hacer con Woods esta vez. ¿Ese es nuestro infiltrado? No dejes que el olor a vodka y a caviar barato te engañe. Belikov es de confianza. Sabe dónde están enterrados los cuerpos. El diseño de escenarios me gusta mucho más este que el de Modern Warfare. Modern Warfare se me hacía muy soso, o sea, la campaña molaba mucho, pero el escenario se me hacía muy sosete. Este, aunque es, evidentemente, 80 veces más peliculero, más que todavía el anterior, se me hace más bonito. Con sigilo, Mason. Sí, tú eres el experto en sigilo. Tengo muchas facetas ocultas, Mason. Debería saberlo. Bien hecho. No está mal. Sigamos adelante. Si has disparado tú, no me has dejado matarlo yo. ¿Por qué me lo agradeces? No, porque mira lo que voy a hacer. Hijo de... Bien hecho. Joder, qué mala pinta tiene esto. Pero si a los rusos les servía. Tú primero. Espero que aguante. ¿Ves? Pan comido. Eh, claro. El viejo edificio del shotgun. Parece que está a punto de derrumbarse. Este era el típico mapa del Black Ops 1. Aparte de una misión del Black Ops 1. Era... Era el típico mapa de multiplayer también, ¿no? Buena puntería. ¿Ves alguno más? Sí, que de nuevo se ha bugueado la IA. Ya ha decidido pasar a modo comb... Ha decidido pasar a modo combate y a dispararme a través de una piedra. Ja, 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 ja. Después de tantos años, sigue en pie. Más o menos. Buena puntería. ¿Ves alguno más? Bien claro. Sigamos adelante. La IA de este juego... Sigo diciendo, la dificultad de este juego está muy cutre medida. O sea, estamos jugando en realista, tío. La cantidad de enemigos para ser una campaña de caos útil me parece muy, muy bajita. ¡Hola! Los conos de visión, por ejemplo, sí que están bien. Bueno. Aunque solo me ven a mí. Objetivo abatido. Enemigos abatidos. Dentro. De nada, Woods. Creo que ya no hay más. Joder. Qué sitio. Estoy diciendo, aunque se han currado a eso, la ambientación me parece muy buena. Vale, nos falta un coleccionable. Bueno, que no son coleccionables. Son pruebas chidas para secundarias. Y parece que Mason todavía sigue un poco en la mierda. Aunque esos números yo me hago la idea de que son referencias en plan... ¡Eh, mira! Esto salió en el anterior Call of Duty. Hostia. Woods, ¿tienes alguna idea de cómo vamos a pasar esto en sigilo? Porque yo no, la verdad. Están muy hechas bolita. Ah, bueno. La clásica espera. Bueno. Vaya. Gracias, escudo humano. No. A dormir. ¿Esto va silenciado? No. Estoy explorando porque estoy obsesionado con conseguir todas las pistas para poder hacer secundarias bien. El búnker del apocalipsis. Nos estamos acercando a la sala del servidor. Cruzaremos por ese cable. Rojos en el helicóptero. Vale. Hay caída de bala. Pero la caída de bala es falsa. O sea, hay una caída de bala que la ves representada. Pero si apuntas por debajo... Vale, sí. En esta zona te tenían que descubrir, yo creo. Sí, sí, sí. Uf, qué dolor. Uf, la puta madre. Vale. Pues habrá que buscar un arma. Sin armas. He perdido mi arma. Aquí abajo veo un túnel. Tendrás que buscar otra forma de entrar. Recibido. Mantén. Uts. Genial. No importa. Tenemos un cuchillo. Somos un moñoco del Call of Duty. Somos inmortal. No hay destrucción 2.0. ¿Qué te pasa? Me hizo. Joder, qué frío. Mira, amiguitos, que seguramente hayas matado tú antes del juego. Ray Tracing. Ray Tracing. Hijo de una casa llena de... ...la con palestina de... ...la con palestina de... ...tú que... ¿Qué quieres decir, que... ...chue... ...que nos... ¿Qué será ese que suena detrás de mí? Seguro que no es nada Localiza la llave armero Eso tiene pinta de que hay algo chido ahí dentro Hay que buscar la llave ¡Ojo! Pero no creo que la llave esté mucho más lejos O sea Hola, amigo Oh, siento la boquita, que rico ¿Dónde hay que estar la llave? Es que quiero abrir eso A ver... Os digo lo mismo que me digo a mí mismo cada cinco minutos No os obsesionéis con el tema de fidelidad histórica Porque ya en el Black Ops anterior pasaba exactamente lo mismo La fidelidad y la recreación era menos uno Pero la campaña está siendo muy divertida La verdad me está sorprendiendo para bien No es la mejor campaña de lejos Pero divertida es un cacho ¿Quién de vosotros tiene la llave? Al final vamos a tener que abandonar la llave Y sobre todo eso que digo Me gustan mucho los mapeados Son muy bonitos Son simplones Pero bonitos son un montón Nah La llave se debe estar escondida En algún lugar Estúpido Pero bueno, tenemos un arco recurvo Acá, arma de sigilo Poderosamente rota Aquí, como encuentro la llave Voy a... Mira Seguro que esto abre ese armero Bueno Eso no debe correr Seguro que cuando encuentro la llave La llave estaba ahí Eso os pasa por querer Meteros en mi zona Vaya, mira esto Tu peor pez Y ya está ¿Un revólver? ¿Esto era todo? Bueno Era un detalle del anterior Calozuti Bueno No tendríamos la mejor equipación del juego Pero si la más va a dar ¿Eh? Sí, te recibo Debes de estar cerca Bueno Bueno, luego vamos para allá Primero vamos a ver si vemos algo de inteligencia Tenemos un arco desproporcionadamente cheto Y un revólver desproporcionadamente Ocelot ¿Qué habrá por aquí? Eh, una luz química Otra cosa que no existía en el 81 Mi, 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 mi Y claro, tú me vas a contar Que a todos estos rusos hechos bolita Te los has cargado de manera sigilosa ¿Verdad? Musa el Teodolito Busca que puede levantar un servidor ¿Ves alguna excavación? Hombre, eso gigante de enfrente parece una excavación Según este mapa Creo que deberías moverte unos grados a la izquierda Más al norte A ver, que, que está ahí Tiene pinta de que están aquí por algo más que el servidor Es, no ves, hay algo grande Que monos Esa grúa que no se ve Eh, eh, eh Se acabó el sigilo Dame el calas Ah, eh Es high-known, bitch ¡Sompera! ¡Sompera! ¡Protivente! No me digas ¿Suficiente cubierto? Uf No me digas ¿Lanzan una qué? No te oigo con el sonido de rusos muriendo No hablo ruso No hablo ruso muerto Paso Mason Paso Eh perdón Mason soy yo Paso No te detengas Cuídeme 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 ¿Qué haces tú por mí Mason? Perdón Joder Llorar Tengo que subir la sensibilidad un poco Tengo que mover demasiado la mano Pero bueno Espero que esta vez aguante Joder Joder ya ya estimulantes es absurdamente grande el cosplay de magrí nos está saliendo perfecto no huyas bueno yo sigo diciendo que el servidor es anormalmente grande tira el cable anda que ya bastante peso extra llevamos aquí encima sin falta de soldaditos de mierda si voy voy un segundo toma si por favor que guay una cobertura que se mueve tira para arriba tira para arriba despacio más despacio más de prisa más despacio bro joder con cuidado la carga no es muy colaborativa vamos acelera un poco agarraos despacio más despacio más deprisa más despacio yo piloto ocupados vosotros de disparar tú encárgate de subir tú encárgate de subir deja de ponerme en blanco de los enemigos por favor qué asco de zona tío qué asco de zona Hudson analizamos el servidor que Mason y Woods sacaron de Yamantau ¿eh? Perseus buscaba nombres de agentes durmientes que Dragovich usó en el 68 danos los nombres el equipo de Adler los localizará Perseus los borró mierda ahora esa información solo se puede encontrar en un sitio el edificio Lubianca ¿qué? sede del KGB ¿por qué no lo sacó de allí Perseus? no lo sé puede que esté operando sin autorización avisaré a Adler pero tendremos que hacer esto bien si no no lo haremos la carga no es muy colaborativa necesito una noche libre a mí la campaña me está gustando Eminem sí, la verdad que somos bastante gente para ahora que son no me quejo del Mafia Calabra y sí parece que la siguiente misión es me voy a venir arriba muy arriba refugio de la ciudad Belikov está en Moscú ya sabéis el plan Bel, conmigo Lazar, tú a la extracción ¿irá contigo al KGB? ¿estás loco? espera a Mason o a Woods no quiero a Mason o Woods quiero las habilidades de Bel ¿disfrutas con esto? ¿estás cometiendo un riesgo? ¿porque yo soy ex-KGB? ¿tú dud o mí? ¿es calculado? que te quede claro que si la cagamos adiós a los nombres y se acabó han quedado un flashback porque tú bien no nos han explicado porque le falta media cara vale lo investigaré ha llegado la nueva ampliadora la he montado en el cuarto oscuro ¿esto qué es? correo electrónico desciframiento en curso recibí tu mensaje si crees que tienes una manzana podrida tírala no quiero que esta operación se convierta en un juego para ti Sims dejó Franco y voy por allá entiendo tu preocupación pero debes calmarte te lo explicaré mejor en persona para Adler confidencial Adler aún no ha hablado con Hudson sobre los resultados de Yamantau pero debes saber que Perseus activó una lista de agentes durmientes de Dragovich y los eliminó ver y tú deberías usar al activo de Hudson en Luz Blanca vale esta es de broma ¿no? no hay tiempo para prepararlo después de Yamantau hay más atención de la habitual aquí he oído que hay dudas sobre Perseus vale activos de KGB agentes durmientes Derinson en Georgia Vanhart en Madison y Sanderson en California Dragovich eliminado iniciativa es Nova en Yamantau Yamantau convertir el gas Nova en un arma o sea estas son operaciones de Black Ops 1 por lo que ve perfiles elegir Mason que guapo está todo esto Adler se alistó un ejército en el 55 acceder a las fuerzas especiales en el 57 y Woods agente de la dimensión desde el 17 del 56 miembro del Max Sargento Mayor de Cuerpos Marines Prisionero desde el 68 hasta el 72 vale interesante si he jugado al primer Black Ops otra cosa es que me acuerde otra vez se nos ha ido la chaveta tío esto nos hacéis la idea vosotros a veces pero artículo de Ash News pero os hacéis una idea de cuando juegas a tantísimos juegos como juego yo llega un momento en el que es casi imposible recordar de los detalles hombre es tu cumpleaños Winche vale operación caos examina las pruebas tenemos oh las tenemos todas jejeje a veces los rojos ocultan mensajes en clave a la vista de todos gracias a tu relación con el KGB puede que tengas ventaja en este asunto van a catar su propia medicina gaco gacoik buen trabajo al encontrar esta bobina en Berlín parece una transmisión de una emisora numérica dirigida a la red de espías escúchala a ver si identificas algo chicago 7 8 1 5 detroit quiero que puedo entender lo que me hace falta para tal donde es esto operación caos ya pero donde es esto vale ya pero donde está Aldrich eso que quiero saber porque si sé dónde está Aldrich no se puede hacer las secundarias sin resolver las pruebas pero a ver Aldrich está archivos del KGB agentes durmientes hay otras agentes durmientes así que podemos sacar todo esto a base de Atlanta Madison y Los Ángeles vale entonces Chicago Chicago 8 1 5 Chicago vale sí que es Chicago es Chicago es Chicago es Chicago es Chicago y luego esta es la pieza que no termino de entender vamos a intentar descifrar el disquete vamos a intentar descifrar Chicago 7 8 1 5 frase de la contraseña ningún agente durmiente en Chicago no no de puta madre lo has conseguido Bell ahora que tenemos lo que necesitamos podemos ir a por Aldrich sin problemas vale hemos podido descifrar esto y ahora en la operación Red Circus nos falta una prueba ¿de dónde? las hemos cogido todas ¿no? claro nos falta una prueba de aquí pues nada vamos a hacer esta secundaria vale les diré a Mason y Butch que estamos listos ellos se ocuparán qué guapo está qué chorrada y qué guapo está y adentrarse en el norte de Nuevo México allí detendremos su caravana no permitiremos que un ex agente de la CIA dirija una fábrica de espías enterrémoslo de una vez vale muy bonita la cinemática a ver ahora qué tal la misión me ha quedado porque tengo curiosidad de cómo es el contenido secundario operación caos no puedo creer que Aldrich traicionase a la CIA ha traicionado al puto país entero Nuevo México fénix 2-4 aquí fénix 2-1 estamos a 30 segundos ojo armas listas pero no tengo nada para ponerme si no te copiaba objetivos al frente hoy delante creen que pueden esconderse hora de mandar un mensaje focus Aldrich está en esas camionetas iremos a saco estate atento vale a por la primera camioneta 2-1 ofrece cobertura muy buena la escopeta muy buena la escopeta ¿qué tal si me dejas recuperar salud? ups madre mía ya ya a ver que tú eres inmortal yo no ¿vale? 2-1 un tipo corriendo por la gasolinera tiene que ser Aldrich avanza hasta la gasolinera por el otro lado detrás del mostrador bueno algo bueno tiene que tener el uso de una M60 me pregunto porque hay gente vestida de talibán bueno talibán de Europa del Este es raro en medio de Nuevo México en unas camionetas y solo nos lo parece raro a nosotros porque esta gente no va para para ir en un convoy tranquilamente ¿sabes? venga explota pop bueno de cargo perdón más enemigos del país ¿vale? hay que ponerles un adjetivo que no sea vejante porque ellos también tienen derechos ¿ok? estamos en la época de lo políticamente correcto de la colina deprisa está ahí delante están yendo a ese mujer mierda por apurar ¿en serio el checkpoint aquí? what? no nos queda sin plomo colegas ¿y el helicóptero está de apoyo o de vacaciones? ¿a dónde viene esto con tanta levosía? enemigo del país infractor de la ley no te voy a insultar porque soy family friendly ¿vale? no me va a ser un intolerante de esos entiendo que sois NPCs malos no habéis tenido no habéis podido elegir otra vida este es más este es más que lo tú tienes ya a ver woods yo iría más rápido si tú hicieras tu puto trabajo que es de vez en cuando matar a algún NPC me estoy me estoy de cargar yo todos haciendo que sea levemente más complicado todo esto es suficiente muchas gracias pero mira TGN por ese pacísimo cambio me dejo manji granato por su muere infractor del estado no corras un barret ¿qué hace un puto barret aquí? no, no, no Aldrich no puede morir le he dado en la mano tío ¿cómo se ha muerto si le he dado en la mano? ya está Aldrich no caca caca vale, sí que lo tenías que matar sí o sí qué rabia ¿no? tengo una curiosidad ¿por qué llevo ¿por qué llevo una un barret con mira láser? ¿y por qué disparo el barret como si fuera una ametralladora? vaya no es peor gráficamente me sigue pareciendo un arma excesivamente rota pero la voy a usar está de ahí hombre dime que podemos coger este coche camionetas por la carretera la zona es peligrosa el punto de extracción estará encima de esa gasolinera mierda derecha derecha tenéis que subir al tejado deprisa sí, sí lo que malo que tardas media hora en apuntar si no bueno, a ver no me metas prisa ¿vale? malditos enemigos del estado infractores gente sin otra opción que volverse NPC en un videojuego oye Gus pues si si siempre estás llorando igual bueno de un barre cheto a una mini gancheto ¿a qué te refieres? adiós bueno como secundaria ha sido corta pero divertida ya, ya 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 sé que ya hemos terminado con al menos hemos podido usar el barret el tema es que no tenemos el siguiente no tenemos pruebas para hacer la operación Circo Rojo así que vayamos a infiltrarnos en el fucking KGB Belikov que este es el que tenemos infiltrado el edificio la cámara de seguridad hoja de registro y la portada nada al lío el edificio Lubyanka sede del KGB en Moscú las fichas de los agentes durmientes están en los archivos a 30 metros bajo tierra en un búnker del mando nuclear el único acceso es este ascensor de alta seguridad necesitaremos credenciales ahí es donde interviene Belikov nuestro activo Belikov es nuestra fuente en el KGB desde hace casi una década él nos colará cumplió con su misión en Yamantau y lo volverá a hacer esto es una locura incluso para él ¿estará de acuerdo? una amenaza nuclear inmediata es más importante que cualquier riesgo estará de acuerdo Sims llama a Belikov un teléfono comunista medidas desesperadas Dimitri Belikov jefe de seguridad del KGB sede del Moscú ah que manejamos a Belikov esta vez habla Belikov habla Belikov creí que llamaba a la embajada de Singapur quien ser usted por qué molestar mí línea segura usted aquí da no hay problema sospechan de que han topo aumentada seguridad quizás me cueste conseguir una tarjeta de búnker pero podría comprender pronto tendré una tarjeta de búnker pronto tendré tarjeta nunca nunca yo fallar tu equipo Nazgarovia camarada Belikov debes acudir a la sala de arriba Gorbachev ¿really? ya os digo los ordenadores que tenían estos sistemas operativos no hacían cosas tan bonitas a tomar por culo tú me da igual no trajo busco reglamentario tengo que buscar tarjetos seguridad y yo robar qué bonito es esto hola camarada ¿tú tienes tarjeta de pase pa' búnker? no pues tú muarre ¿tú tienes tarjeta? no pues tú muere también coño mira quién está aquí por favor o sea aquí no sé para quién es este señor si tiene RTX sí puede que tarjeta escondida por aquí no yo no puedo pasar aquí ¿tú tarjeta o tú moro? tú mori en serio es Pandestiny tío es el pinche Lenin o sea es que no debe haber el busto más conocido ya ya bromo tú ya ahorra tu bromo ¿eh? no puedo hacer nada me imagino que tendría que subir a hablar con Gorbachev sí o sí ¿hasta qué? camarada Belikov siéntese su interés en el reciente asunto de seguridad hay un topo en el KGB el comité quiere que alguien de la primera dirección general se ocupe de la investigación Si tú vas a ser el mayor traidor de la Unión Soviética. Estos dos son de Otokalozuti también, ¿no? Como jefe de seguridad, entiendo que ha removido cielo y tierra para descubrir a este topo. ¿Cómo le ha ido? Tras interrogatorios no quedan sospechosos o vivo. No soy un hombre paciente, Belikov. Ni compasivo. Hasta que aparezca el topo, quiero más seguridad alrededor del punto. ¿Este es el que le volamos el brazo en Modern Warfare 1? No me acuerdo de los nombres, ¿eh? Horrible. También quiero estrechar las relaciones con ustedes. Quiero conocer sus anhelos, sus miedos, sus ambiciones. Tenga rigor, aunque no queremos trastornos significativos. Dígame, Belikov, ¿quién debería mantener el acceso al búnker durante la investigación? ¿Debería dar usted tarjeta o a quien más confíe? Muy bien, camarada Belikov. Es mejor que solo el general Charkov conserve la tarjeta del búnker. Vale, ya sé a quién tengo que meterle una puñada. No debe preocuparse, señor. Ya he ordenado que se recojan todas las tarjetas del búnker. Mierda. Camarada Belikov, los capitalistas suponen un grave peligro. Pero si tú eres el mayor traidor de la Unión Soviética. Nuestra forma de vida está en peligro. Sí, ya, ya. El topo será detenido. Y pagará un altísimo precio por su traición. Tú ya pagaste el pelo. Gracias, camarada. Me parece tan surrealista. En serio, se me parece tan surrealista. ¿Este es el del brazo del Modern Warfare 1? ¿Y Belikov entonces quién era? Es un mazo de Modern Warfare, pero bueno. Se me parece en un puto juego que entre los juegos de meter a Gorbachev y a Reagan, tío. Muchas gracias, Magarrada, por el sexto mes. Bienvenido de nuevo. ¿Sabes quién es Gorbachev, Letal Sexto? Usa el mapa de la KGB para investigar las distintas formas de obtener tarjeta. El mapa del KGB se va actualizando con forción útil. Vale. Me están observando. Necesito una tarjeta del búnker, pero antes debo inutilizar las cámaras. Otra misión diferente. No. Hola, hijo. ¿Y cómo reviento esto ahora? Esta zona está restringida. Si me encuentran a ayudar, me cargaré mi tapadera. A dormir. Ahora tengo que esconder el cuerpo. Hitman... Lo puede ser. Hitman versión... Hitman duty. Apaguemos cámaros. Vale. Debo conseguir una tarjeta del búnker para Adler. La necesitará para acceder a la cámara. Por desgracia, ahora Tcharkov tiene la única. Vamos a intentar convencer al prisionero primero. Es tan Hitman esto que me resulta... O sea, este juego cada vez me resulta más... No mal, ¿eh? Ni mucho menos. Pero me resulta más... Raro. Hola, Kravchenko. ¿Tú en qué calos útil salías? ¿Ya has encontrado a mi topo? ¿Tu topo? A uno, camarada. Tranquilo. Hemos descubierto más comunicaciones no autorizadas. En unas horas sabremos exactamente de qué ordenador provienen. No, si antes yo encuentro a topo. Camarada. Ah, no tardarán en pillarme. En la sala de servidores podría falsear pruebas contra Tcharkov. Hola, camarada. ¿En qué puedo ayudarlo? Ah, vale. Esta es entrada del búnker. Camarada. Camarada Belikov, tenemos un disidente dentro. Piotr Ivanov. Tcharkov quiere hablar con él. Vale. ¿Qué sabe ese prisionero? Entiendo que ha estado colaborando con el enemigo. No tardaremos en librarnos de él. Sí, camarada. Ya he asegurado la sala, pero adelante, por favor. Davai. No sé quién eres, pero no te diré nada. Ivanov. ¿Ayuda? ¿Necesitas mi ayuda? No malgastes saliva. Ah, le he editado la ficha del prisionero. Ivanov no quiere colaborar. Niad. Creo que encontraré información útil en la sala de registros. Vale. A ver, podemos ir a la sala de servidores. Para inculpar a este tío. Hola, camarada. Adiós, camarada. Camarada. Sigue esperando por esto. Prueba a darle al botón una vez más, por favor. Vale. Y no se puede cambiar sin más. No creo que... Camarada. Sí. Vale. Aquí me imagino que serán servidores, ¿no? Vale, esto ya no está en la friendly. Vale. ¿Tenemos algún arma? Pongo que no, ¿verdad? El de aquí... De todas formas, necesitaba dos cosas. Tengo un despacho de Kraschenko. No sé si encontraremos algo importante aquí. Armario de veneno. Número de usuario, Kraschenko. Contraseña... Ah, que te la sabes. Acelerar investigación sobre el topo. Vaya, me tienen pillado. What the fuck? Puede que haya alguna pista sobre la combinación en el despacho. Ya, pero si matamos al tío... Ah, mira. Tenemos el código aquí. Pero es que si matamos a ese señor... Coño, ábrete. Si matamos al tío... No vamos a tener... Forma D. A dormir. Tabarish. Prefiero inculparlo. El guardia de la armería tiene debilidad por los puros cubanos. Podría intentar sobornarlo. Pues al final la misión esta va a tener más chicha de lo que parece. A dormir. Súper escondido. Iniciar sesión. 157. Vale. El 432 y el 876 es el único que puedo usar. Joder. El 057 debería funcionar. El 599 también y el 823. El 761. Por alguna... Ah, vale. ¿Qué coño significa lo que está... Alguien que sepa el ruso. Lo de abajo a la izquierda. No. De momento estamos acertando. Aunque tampoco parece muy difícil. No. Ah, ¿quién es? Vale. O sea, hay que... Hay que hacer la secuencia bien. Mira, el 876. Luego del medio. Y luego será el último. Sí, sí. Hay que darle que no está en el posito. Aunque el 823 sí que está. El 599 no. Vale. No tienen que aparecer en el monitor ni en el otro lado. Quita. Venga, rápido. El 928 está arriba. El 345. Pero ya estaría. Qué mala onda somos acá. Vamos a inculpar al soplapollas este. Bueno, aquí creo que no tenemos nada más que hacer, ¿verdad? No. Voy a investigar por si hubiera algo de información o una historia. que no aparece. Pensé que no se iba a girar y le iba a dar una dulce siesta. Bueno, tampoco me sirve de nada. Venga, vámonos de aquí. No me interesa. No quiero... Porque me marcas como objetivo. Ah, vale. Para ocultarlo. Me imagino que tendría que ocultar todos los cuerpos. Que por eso tampoco me renta tanto. Tumbarlo. El veneno es para matar al subnormal este. No me interesa. Creo que al estar tirado ahí en medio, seguramente me saltase. Tengo que subir arriba los archivos para sacar información al prisionero. No. Bueno, primero vamos a inculpar el capullo este. O eso será una de tantas. Por si acaso vamos a intentar sacar la ficha. A ver qué podemos hacer. ¿Qué es esto? Esto es para sacar la ficha del prisionero. Prefiero tardar y hacerlo bien. Que rusear esto para nada. Venga. A dormir, amigo. Así sé exactamente cuál va a ser la opción menos probable a que me la líen. Aunque yo ahora mismo soy el que está inculpado. Y a primera instancia lo más inteligente. No, mira. Pruebas para la misión que me faltaba. La de circo roja. Vale, esto es para reprogramar la tarjeta. Ah, vale. En la armería puedo conseguir una. De todas formas, quiero tener la ficha para saber quién es ese capullo. Hola, amigo. ¿Quiere el puro? ¿Quiere el puro? Lo siento, camarada. Pero Zakaev ha aumentado las medidas de seguridad. Necesitará autorización de la sala de guerra, como el resto. Lo siento, imposible. Zakaev me despellejaría vivo. Vale, pues el puro no vale nada. ¿Cómo de importante es esta pista para usted? Ah, un puro cubano me distraería. Podría encontrar un alijo en uno de los despachos. ¿Como este puro cubano que tengo yo? Estupendo. Lo dejaré entrar. Pero esto no ha sucedido. No sé de qué me hablas, camarada. En introducción de datos, podré reprogramar esta tarjeta en blanco para entrar en el búnker. Hasta luego, camarada. Vale, comenzar el prisionero. Si me ven, sería traición. Rápido. 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 No, no, hombre, no. Justo digo, el nivel es súper fácil y la chancla ataca. Nada, pero no quiero hacerlo así. O sea, el nivel es muy fácil porque ahora solo tiene un cierre. Es que no quiero matar a nadie. O sea, si matase a alguien sería harto evidente que hay traidor o bicha. ¿Cómo te hago la eliminación? ¿Te mueves de ahí, por favor? Bueno, es de aquí. Puedo, ¿no? A ver, traidor o bicha. Mételo en el armario, bicha. Los registros del preso. Estarán en la sala dentro de la sala, supongo. Bueno, pues vamos a hablar con el prisionero, bitch. Porque ya tenemos las tres opciones. Podemos reprogramar la tarjeta que sería la forma más sigilosa de hacerlo. Inculpar al traidor, bitch. A ver, con el prisionero, a ver qué pasa. Camarada. Hola, prisionero, bitch. Joder, los markers a veces se boquen un poco. KGB querré robar tu familia. A mí no contar, Rivanov. Si ayudar tú, yo salvar familia. Sí, lo que sea. Por favor, ¿qué debo hacer? Chupármela. Digo... No. No. No, no. Vaya. No, 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 no. No, no, no. Inculpar, inculpar, inculpar. No, no, no. Yo no quiero matar al señor este. Yo quiero que se coma gulag. Toma. Sí, Kravchenko, toma. Papelovic. Vaya. No sé cómo se me pudo escapar. Charkov pasará por aquí en breve. Cuando lo haga, lo detendremos. Yo mientras tanto voy a reprogramar la Tarjea Bovich. Quiero cotillar eso. ¿Sabes con quién estás hablando? Ahora sí. Tus medallas ya no te protegerán. Vacía los bolsillos en el mostrador. Coronel, ¿has perdido la cabeza? Ahora ponte ahí y coloca los brazos en cruz. ¿En serio? Cuando te tengan a Charkov, cogeré su tarjeta del búnker. ¿Esta es tu forma de provocar mi caída, Kravchenko? Tengo muchas ganas de ver qué responde el comité general. Que eres una rata traidora. O sea, que vamos, que básicamente podríamos haber pasado de todo. Hemos elegido la opción no letal. No sé, me daba penita matar al traidor, Kravchenko. Reprobemos el tarjeto Bovich. Estoy haciendo overtarea, ¿sabes? Hola. ¿Tengo tarjeta? Sí, tengo tarjeta. Elijo el usuario. Por si acaso, yo dejo la tarjeta ahí. Leyendo tarjeto. Vale, gracias. Vale, ahora debo bajar al sótano para dejar entrar al equipo de Adler. Ya ves, consigue. Hemos conseguido... Hemos conseguido hacer la misión sin matar a nadie para que el Kremlin no dude en nosotros. Lo voy a haber hecho más rápido, pero, no sé, me... Tenía mucha curiosidad. A mí me da suda el camarada Zakaev. Eh, tú. Ábreme. Camarada. Estos deben ser los que... Nuevo México. Hay que acordarse de eso. Aquí parece que no hay ninguna pista. Qué mala pinta de zona, eh. Adler necesitará uniformes para pasar los controles. Haré que dos soldados bajen a los túneles y con eso servirá. Soy Belikov. Enviad un destacamento de seguridad a la sala de calderas. ¡Deprisa! No sabía si lo conseguirías. No tengo elección, ¿no? Y ahora volvemos con Adler. Esta tarjeta es la del ascensor que lleva... ¡Qué apuestos hoy, joder! ¿Qué pasa con los uniformes? ¡Shh! Parece que ya están aquí. Vale, yo me encargaré de distraerlos. Lo demás, vosotros. Bel. Cúbrete. Con cuidado. No servirán manchados de sangre. Ya. Lo sé. Ahí, ahí. He encontrado una puerta abierta. Esta incompetencia es totalmente inexcusable. Tenemos protocolos para que esto no suceda. ¿Está claro? Bien. Adiós, camaradas. No tenéis lo necesario. Si os paran, vuestro superior es el comandante Sobol. Cámbiate. Bien a dos guardias de 1,80 y 1,85 con complexión fuerte. No pagáis preguntas. Solo dos. Y de esas condiciones. Si no, no me los manden, ¿vale? Tienen que quedar... Perdón, sus uniformes van a ser usados por... Digo... Mándalos. Dentro del búnker estaremos solos. La verdad que me está gustando. O sea, es un... O sea, la campaña es un poco diferente. Lo único que me... Que me flojea es eso. Como decía, el número de ías... Pero bueno. Me ha quedado leer. No es que seas la persona más inteligente... O sea, más interesante para meterte en el sigilo. Por eso de... Que tienes la cara... Como un mapa. Y las gafas de sol de Tío Guay... No son muy comunistas, por cierto. Camarada, ¿te importa dejarnos pasar? Claro. Encima sabe ruso a nivel ruso. Nada de detectores. Daremos un roceo. ¿Qué creéis que estáis haciendo? El control de seguridad... Está para todo el mundo. Tenemos... Vamos, pasad por el control. ¿Yo paso control o mato control? Camarada, pon la bolsa en el mostrador para examinarla. Vaya esto. Eso no es necesario. Déjanos pasar. No es nada personal, camarada. Mis órdenes son inspeccionar todo lo que pasa. Sin excepción. O sea, todo lo que he hecho en modo sigilo en la anterior partida... Camarada, te buscas a caer. Oh, vale. Gracias, Belikov. Gracias, camarada. Muchas gracias, Waijin, por ese tercer mes de Prime. Bienvenido a Humangy. Ahí, ese tren de live ahí a todo gente. Muchas gracias, Killo. Llegas tarde, Belikov. Pero ya estoy aquí. Sí, no, no. A ver, te acabas de sacar el culo, Adler. Cállate la boca. Vamos. Sí, sí. Hasta tu busca... Otro... No entiendo lo que dice. Vodka. Vamos abajo. Esto debe. Pip. Si venimos abajo, ¿por qué hemos subido para arriba para volver a bajar para abajo? No, no. Oh, oh. Hostia, se cae. Hey. Caras nuevas. ¿Cuándo habéis llegado? Muchas gracias por los invitacos. Uf, noquear, noquear, noquear. Justo hoy. Ah, claro. Y vuestro superior, decidme quién es. ¿Y por qué te tengo que decir a ti algo, calvo? Sobol. Bueno, hemos respondido correctamente a las opciones de este capullo. Tengo una cita con él ahora. Lo iré a saludar de vuestra parte. Vaya. Con capullos como ese hay que tener cuidado. Sí. Equipate. No se van a alegrar de vernos. Uh, pero... ¿Y por qué os quitáis los silenciadores? O sea, ya a todo gente, ¿no? Y antes de que Kravchenko pudiera... Dejad de esas armas en el suelo. Está prohibido estar aquí. Como fe y bajado. La cámara está por aquí. ¿No podías esperar? Si te leo, güey, si te leo. O sea, ¿tanto sigilo para esto? ¿Tanto sigilo para esto? Bueno, a ver, es Calozuti. ¿Para qué pregunto nada si esto es Calozuti? ¡No te voy a decir! ¿Qué? ¡No te voy a decir! ¡No te voy a decir la cámara! ¡No te voy a decir! ¡No te voy a decir! ¡No te voy a decir! Adri, ¿puedes o te ayudo? Joder, what the fuck ¿Un tubo de 12 balas? ¿Sabes que han dado la alarma, no, mamón? Muy lejos, muy lejos ¡Epa, Adler! ¡Ey, que casi me matas, cabrón! ¡Adler, quita adelante, cabrón! Si algo va mal, hay que asegurar la extracción ¿Habéis visto el spawn de ese bicho, no? Era una unidad de infiltración rápida de los rusos, vale, no era un bug Era una unidad de infiltración rápida Bien, vamos a la cámara Si, pero antes déjame revisar Que no hay nada ¡En marcha! ¡Venga! ¡Scarface! ¡Vaya! ¡Se asoman! ¡Llevo a Lucretia! ¡No te preocupes! ¡Ya te saco yo de ahí! ¡Sí! Ahí está la cámara Abre la puerta Yo te cubro En por supuesto, Quillo Tú coge la información Yo vigilaba Sí, ya Pero aparte de la información Me voy a poner Fortísimo Suerte que me cubrías, ¿eh, Adler? No creo que tarden mucho en llegar hasta aquí Deprisa Coge la información Sí, sí Eh, perdona ¿Qué? ¿El qué? ¿Que coja qué? Esa es la lista, Apple Cópiala en un disquete Agentes durmientes Esto es lo que teníamos en el otro ordenador De hecho, es lo mismo Del otro ordenador La pinche Diego El tipo Terminator Se nos acaba el tiempo, Bell Van a conseguir entrar No, vale No pasa nada Ya casi han atravesado la puerta Prepárate Aquí vienen Y encima no han hecho checkpoint Ah, que te has cargado uno Qué cute Vamos a doler Quiero usarla, digo No, sígueme tú Ya me conozco el camino Ni aún Me distraje, güey Hemos bloqueado Hemos bloqueado Todas las salidas Retiro Bueno Dale Esto no te gusta Aquí somos blancos fáciles Sigue adelante Debemos encontrar una salida Tu primera, Adler Que tú eres inmortal Ah, no Tengo que ir yo primero encima Joder Es que encima Van con escopetas Encima en plan One shotea Muchas gracias, Adler Eres un compañero de trabajo No, este de guay Y habrá otro más a la izquierda cerrada ¿Verdad? Predecible Esto podría ser una salida Yo es que el curso de abrir puertas no lo hice Así que Es cosa tuya ¿No os extraña que nos habrán puesto una cámara de gas en su puta cara? ¿Tú me salvas? Yo te salvo Están en alerta Clausurando el edificio Nos abriremos paso Con equipo pesado Sé dónde encontrarlo Algo me dice que nos vamos a terminar esta misión de Jaggernauth Hay armas pesadas junto al ascensor por el que me bajaron Tenemos que armarnos Cuérete ya, hombre Como le gustan las copetas a los NPCs en este juego Me pongo a cubierto Si siempre estás Y siempre estás a cubierto, amigo A ver si sí que se lo he cubierto Necesito cobertura Voy a moverme Todo el día pidiendo cobertura Y luego nunca cubren Ni una manta No se tumbaba, tío No se puto tumbaba Estoy dando el control En plan Bueno, ¿te agachas o qué? Y el muñeco en plan No me apetece Paso Pues habiendo amenazado a los NPCs es mucho más fácil Evitar que te hagan daño Bueno Tachanca, modeo Vamos a subir Lazar, nos vemos en el patio suroeste en 5 minutos Belikov también se viene Detrás hay espacio de sobra Cuando salgamos del ascensor avanzad hacia el patio Prepara la carga, Bel Remember No relations Parte 2 Vamos, Bel ¿En serio? ¿En serio no había una forma menos elegante de hacer esto? ¿Para qué apunto? Es que me da pereza apuntar con el equipamiento de Juggernaut Siempre me hace gracia que te ponen, en el escalón útil, te ponen estas armaduras Como que sirviesen de mucho Y en la vida real Estaríamos donde te ¿Para qué apuntar? Tenemos la lista y estamos regresando Estate preparada Remember No, gracias Por supuesto Todo Adler consiguió obtener la lista de agentes durmientes Reconozco que tiene agallas Bel estuvo bien Eso parece Pero creo que ese equipo se está acomodando Actúan como si supieran a quién se enfrentan Quizá Uno de los agentes durmientes está relacionado con la operación luz verde Theodore Hastings Un ingeniero nuclear de Salt Lake City ¿Y crees que Hastings es el que va a activar? Exacto El protocolo de vigilancia está en marcha Tarde o temprano nos llevará directos hasta Perseus ¡C gods! 2 productores Tarde o temprano nos llevará a decir Tarde o temprano nos llevará a cariça Tarde o temprano nos llevará a ver Tarde o temprano nos llevará a cariça Gracias.